hola amigos que tal el día de hoy vamos a destapar estos dos paquetes de shopkins que tenemos por aquí temporada número 3 son dos paquetes ambos de 12 piezas aquí vienen 10 a la vista y dos escondidos así que vamos a destaparlos lo primero que tenemos son unas papas a la francesa totalmente rositas muy bonitas muy propias si quieren que les diga los nombres es que luego tardó mucho y me odian pero bueno a ver no hay más que por bien no venga vamos a buscar la rápida esta se llama fiona price está en tono rosa porque hay dos versiones la rosita y la roja y esta es común fiona price sigo con esta gorra no me gusta esta vuelta ya me salió en nuestro tono y no la verdad no me gustó mucho este diseño este se llama casper cap la versión de otro color con otros tonos y esta es rara pero la verdad es que ni aunque cambie de color me gusta mucho el diseño pero la gorrita este sí me gustó no sé que sea un diario o un libro normal parece un diario tiene un candadito está azul todo bonito todo precioso se hace que se están útiles y en papel si se llama secret sal y hay dos versiones de este shopkin está en color rosa o en azulito y me gustó mucho en azulito es este que está aquí es edición limitada me ando cayendo a no edición especial y si es un diario yo sabía que era un diario pintaba mucho para hacer un deseo después sigue un chocolatito que está bien bonito vamos a buscar este chocolate supongo que va a estar en dulces si está entonces y se llama wanda waffer es común y es el color rosita porque también está en rojo aquí está wanda waffer seguimos está este tenis que más o menos me gusta supongo que hace conjunto con la gorra porque tiene los mismos colores pero de la primera versión es este tenis tipo botín de una marca muy popular y se llama es nick y sal y ahí la estoy apuntando para cada verdad por estar viendo este es nick y sal y y es color verde entonces es rara vamos con lo siguiente es una pequeña mora azul que creo no tan bonita vídeos y si está está toda bella todos tiernas me gustó muchísimo el diseño y el color moradito es asco raspberry y está en este color moradito porque la otra versión es rojita está la que nos salió hasta después esto no sé qué es parece como un sandwich de algo está aquí y dónde estás déjate encuentro para enseñarte bien se llama ni la slice y es común es color rosita y tiene amarillo aquí y aquí está ni la slice me acabo de dar cuenta de qué spoiler de otro vídeo que subí aquí está el quick of tarts entonces de hecho viene el otro para que si no saben de lo que hablo al final del vídeo les dejo siempre y una empanadita esta sí la visión antoja una empanada como de pollo o algo así es una empanadita que se llama lo que está en fiesta de comida o algo así comida internacional se llama hop y dumpling qué bonito no nos dificulten los nombres junto aquí está aquí justo aquí está junto con pinta después sigue un pan con mantequilla se me hace súper tierno este que está aquí se llama toasty bread y tiene dos tonos puede estar en este color que para mí es el más bonito o hay otros que es como de chocolate con fresas que está ahí arribita pero nosotros nos salió este es común también vamos a ver sigue este que parece un refrigerador miren qué bonito refri si ya estoy enseñando si se llama frost y bright y está bien bonito está en este color azulito y tiene detalles super lindos y es edición rara bueno ya vienen nuestros dos shopkins sorpresa vamos a abrir los dos sorpresas vienen en esta canastita sacamos el primero que está por aquí no sé quién seas no te siento ay tú ya me saliste una vez esta cosa ya me salió una vez que mala suerte tengo yo a veces creo que si es repetida pero creo que está en dos tonos pero igual tan mala suerte tengo que me salió en este a no si es el super silvery pero a mí me salió en tonos rosita entonces si está repetido pero no y es ultra raro es el otro color bendito se enseñó porque no está que se la repita y lo que está por aquí está súper chiquito parece algo de papelería porque literal está bien pequeño o no sé qué puede hacer pero es un shopkin ultra pequeño si yo sabía que era algo de papelería es una regla diminuta amo bien está súper súper chiquita y se llama rita roller y es edición limitada sino si edición especial están dos colores rita roller está en verde agua o en morado y nos acaba de salir la morada está bien bonita todo esto es como del mundo godín porque no me salen en grabador sentiría mucha conexión con la ingrafadora que se llama estela está pero si imaginas que un niño de eeuu de a mi vídeo y digan en pronunciamiento en inglés de primeras totalmente 0 lo siento vamos a abrir el segundo paquete que está por acá vamos a enseñarles uno por uno lo que sabe aunque no quieran primero nos salió este gorrito bien bonito está rojo y tiene sus labios vamos a verlo y se llama toni topper y es raro es color verde solita pero está en este color rojito o está en blanco a mi gusto estaba más bonito el blanco que es este que está por aquí blanco y rojo nuestro cual rojito y es raro lo siguiente basurita este paquetito que dice pop vamos a buscarlo en dulces si se llama pop rock y está en dos colores la envoltura el primer color es este que nos salió que es amarillo con verde y el segundo color es este que es como rojo con un poquito violeta bien está bonito en la persona me gustó más este color así que aceptamos ahí después tiene un plato de espagueti y este creo que es repetido a mi me suena totalmente aunque ya lo tengo este platito de espagueti está en comidas internacionales de hecho y se me hace que sí porque si no tengo a mi parecer se llama neti espagueti ajá sí nada más que está en otro color que está también en rojo y este en verde no alcanzó a ver en mi colección cual tengo pero bueno yo recuerdo que ya tenía un espagueti de verdad y después sigue otra que nos acaba de salir repetidas vean este sí salió repetida lo ha descarado que es este chocolate rosita ya no se los enseño cosa bonita nos salió un borrador del mundo body de la colección de los shopkins que está en papelería y se llama erika eraser y está en dos colores el tradicional de los borradores que la parte de arriba siempre te rompía la hoja que es como verde con rosita y la otra versión es azul con rojo y acertamos me gustó más este tono que me salió y tiene acabado brilloso está bonita se llama erika eraser después viene un zapatito esta se llama donde estás tú se llama shoes aim y está en dos colores está primero este que tiene carita de satisfacción está en rosa con verde agua o está en amarillo con rojo y me gustó mucho más este que nos salió acertamos en otro después tenemos a este que se llama scourge o algo así y lo sé porque ya lo tengo pero en el otro color esta donde está en comida internacional no se llama scoony y yo diciendo scourge no sé dónde saqué scourge se parecía se parecía el nombre scoony está en este color el naranja que está aquí y amarillo me gusta más el naranja el naranja ya lo tengo en la colección así que bueno aquí está scoony después viene un ventilador de la línea de electrónicos me gustó mucho este se llama aquí está artículos para el hogar esto se llama blow aim y está bien bonita está en dos colores en este que es como rojo con un poquito violeta y después es viceversa en violeta con un poquito rojo me gusta mucho este realmente no le pongo pero la cara está muy bonita después sigue un durazno que se llama pitch no se lo quiere salir este lo tengo en otro color y ahorita ya me salió en la variable normal entonces triunfamos en la vida este sí se llama pitch pitch y pitch y pitch y como un duraznito y este es el color tradicional de honduras está bonito y yo también lo tengo en morado realmente me gusta más este tono porque si se ve más como un duraznito toda bonita y así entonces bueno aquí está pitch y la última es la queen of hearts ya lo que les comentaba que me habían salido sorpresa y está bonita es la primera versión de queen of hearts este es de panadería supongo donde está panadería spin up hearts y es común está bien bonita bien ya se las enseñé en otro video allá salió sorpresa y fue la que más me enamoró literalmente ahorita verla otra vez qué bonita vamos a abrir nuestros dos shopkins sorpresa ya saben que siempre hay posibilidades no de tener el por ciento de fe o no por ciento de probabilidades primero abrimos algo que no sé que sea este es un ay qué belleza este me enamoró es un pastel de chocolate miren se llama shizzy louis ah es como un cheesecake con tonitos de chocolate esta hermosísima favorita del momento y es ultra rara esta hermosísima de verdad me encantó arriba tiene chocolatitos una fresa y como un moñito y la cara amo estás preciosísima la siguiente figura está aquí es sorpresa también no sabemos que sea no o sea y es en serio de por ciento me gustaba mucho me tocó un zapatito repetido que se llama shikisabi lo único bonito es que ya tenemos el par lo único feo es que yo quería más bien que me saliera otro shopkin pero bueno creo que por primera vez armo un dúo de zapatos de shopkins porque no me había pasado que tuvieran los dos pero anyways bueno entonces ya fueron nuestras dos sorpresas y tengo que elegir mi favorito sorpresa este pastelito campanadas del templo significa que termino mi video espero les haya gustado saben que cualquier duda comentario aclaración abajo y yo con gusto responderé adiós chau 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 chau